Si en un tiempo yo tuve otro amor No te afliges que al fin ya pasó Haz de cuenta que tuve un error Y que ahora olvidarlo es mejor El pasado es pa'l nube fugaz Y se va para nunca volver Es mejor el presente vivir Pues de ti mi cariño ha de ser Que los dos nos tengamos amor Que los dos nos tengamos de andar Y por eso te pido mi cielo Que en tu vida siempre haya verdad Deja me de todo y en adelante Que mi vida será para ti Y si tu eres sincera conmigo Te aseguro que te hago feliz Nuestras almas unidas de luna Vivirán toda una eternidad Un cariño y amor verdadero Para no separarse jamás Que los dos nos tengamos amor Que los dos nos tengamos de andar Y por eso te pido mi cielo Que en tu vida siempre haya verdad Y por eso te pido mi amor Y por eso te pido mi amor Y por eso te pido mi amor